de las pocas ocasiones que un tema tendencia puede ser revelador ahí está la gente pidiéndole a kiko la quema o al tal kiko la quema que se entregue y yo me digo cómo así que se entregue pero ahí es que ustedes no saben que aquí con la quema le es imposible entregarse que a este segundo el dilema de kiko la quema es literalmente correr por su vida producción por favor ubíqueme ahí el nombre de pila de kiko la quema para yo ver cómo se llama el uso dicho me parece que se llama casi que cosas de la vida que se llama muy parecido al figuero vaquel no entonces miren el presidente en el momento mismo que le exige aquí con la quema que se entregue porque ya su socio está en 29 usando un lenguaje policial que honestamente no le queda no le queda bien al presidente dígame el nombre por favor oigan eso jose antonio figueroa batista casualmente tiene el apellido del agosto aquel ustedes lo recuerdan no el tal jose david bueno el presidente le dice que se entregue porque ya su socio está 29 el 29 significa el tema que el de que ya en buen dominicano le dieron para abajo contexto en el momento que usted le pide siendo el presidente a un antisocial supuesto prófugo digo supuesto porque eso hay que verlo desde cuando kiko la quema está prófugo entre comillas y usa la expresión 29 en alusión al socio que ya no está en este mundo porque le di en para abajo usted le está dando carta blanca a la policía para que disponga de él sí o sí pero lo segundo voy a ampliar el contexto cuando el presidente dice porque ya él no cuenta con protección ni a nivel medio ni más arriba lo que está haciendo en verdad es enviando un mensaje a los que a nivel medio y más arriba protegían al tal kiko la quema diciéndoles no se metan en eso ya van dos tercero este señor que evidentemente dicho por el propio presidente tiene conexiones a nivel medio y nivel alto qué es lo que le está diciendo esa gente también bueno no se metan en eso lo mejor que puede pasar es que se proceda con él les está haciendo literalmente un favor porque el tal kiko la quema tiene información de la cadena de mando a nivel medio y más arriba pero a esa gente de nivel medio y más arriba no les interesa verse expuestos en caso de que kiko la quema sea atrapado por lo tanto a ellos mismos ha de interesarle que el final de kiko la quema sea el mismo que corrió su socio la famosa 29 o el famoso 29 por esa razón señores kiko la quema no se puede entregar porque si se entrega van a disponer de él van a buscar la forma de despacharlo y él lo sabe yo no sé si él en un último intento ingenuo de salvar su vida se entregará como dijo josé la luz vía un padre o vía una figura pública un comunicador de respeto no lo sé ahora él no tiene salida la única escueta salida que le queda es qué tan ingenioso es o sea él qué sé yo un una mezcla de macgyver con judini para ir sorteando día a día y prolongando su existencia porque ese mensaje del presidente fue literalmente una carta blanca para disponer de su vida y eso es peligroso yo no lo digo digamos protegiendo la integridad de kiko la quema no porque para mí eso esos no son temas de debate ni siquiera entiéndase una persona que quebrante digo yo no sé si kiko la quema tiene sus manos manchadas de líquido escarlata aquel de sangre no sé ahora lo que sí yo cuestiono es el manejo ligero del presidente o sea porque no se trata ya de kiko la quema como tal el presidente manejó de forma ligera un tema delicado y cuál es ese tema la facultad de la policía en disponer de la vida de una persona el hecho de que la policía pueda o no disponer de la violencia para someter a una persona por el manejo mediático de un tema porque la base de este asunto lamentablemente es que kiko la quema se hace famoso en toda república dominicana por el manejo que hace del tema el colega y buen amigo ramón talentino entonces eso es lo que yo cuestiono ahora yo sé perfectamente que kiko la quema no se puede entregar y él lo sabe porque eso que hizo el presidente y hay gente que está diciendo que al presidente se le zafó eso miren si al presidente se le zafó eso es peor todavía porque significa o significaría que luis abinader no tiene todavía a tres años y pico de gobierno noción de lo que él es y de lo que tiene en sus manos un presidente un mandatario en un país de ribetes donde de 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 un de una de ver cómo cómo puedo yo una radiación cósmica de fondo histórico caudillista digamos no en donde todavía el fan de que el fan no el fantasma no los fantasmas de lilly de ramón cáceres de horacio vázquez y de trujillo están gravitando en nuestro universo entonces manejarse así es evocar los fantasmas de esos caudillos que que acorralaron la democracia en algunos casos históricos acorralaron los intentos de democracia pero bueno entonces eso es lo que yo critico ahora kiko la quema no se puede entregar la garantía de su vida no está ligada a que se entregue porque hace rato que ya la perdió la perdió este lunes en la semanal del presidente con la forma en que el mandatario manejó el tema y lo que dijo y con la quema no le queda más remedio simplemente que correr por su vida hasta ser atrapado porque ya sabemos cuál será el final su nombre es el señor paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el tique juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo no me dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin va a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando que si me da un ataque y me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso un tal chino del cual vamos a ver el vídeo un poco más adelante se entregó supuestamente es socio de kiko la quema pero él tiene una versión muy interesante para desligarse de kiko la quema él dice que no lo conoce que nunca lo ha visto pero que él trabaja siendo mecánico con una persona que sí conoce y despacha con kiko la quema y digo que esto me parece interesante porque yo tengo como una especie de remembranza de un colega productor audiovisual que se pasó tres meses preso y que luego se pasó un tiempecito con un grillete electrónico que él tenía que pagar a final de cada mes y que su productora audiovisual fue desmantelada por el ministerio público y que en su casa en un tercer piso se le tiraron como si fueran de tipo película se le tiraron por la ventana rompieron la ventana cayó un agente lo arrestó se lo llevaron y que estando preso iban los fiscales a preguntarle para qué sirve esto lentes de cámara cámara trípode ronning etcétera en fin y que al final sus equipos incautados cuando se demostró que él no tenía que ver nada con el caso en cuestión nunca se los regresaron más de 20 mil dólares en equipos perdidos y por qué bueno porque él le grabó un videoclip siendo productor audiovisual a un a un dembocero que a su vez era un chipero que estaba involucrado en la operación aquella en la cual el ministerio público desmanteló una extensa red de chiperos pero tuvo que fumarse tres meses presos un grillete electrónico que no tenía vida social por eso usted le llegó a una persona con un grillete electrónico que usted va a pensar usted no se va a detener a averiguar si se trata de una injusticia pero al final cuando todo se esclarece y lo desligan totalmente del caso ya tiene tres meses de prisión abajo el grillete y más de 20 mil dólares en equipos perdidos usted dirá que 20 mil dólares no es la gran cosa perfecto pero vaya vaya usted y regálele ese dinero a él 20 mil dólares una persona emprendedora que lo que está trabajando joseando en buen dominicano y que a eso tenemos que agregar por cierto que anteriormente en otros casos había colaborado con las autoridades porque él maneja el tema es tecnólogo y maneja el tema de la seguridad informática y así le pagan pero bueno entonces cuando yo veo este caso y este muchacho yo no sé si en verdad le está mintiendo un psicólogo que vea el vídeo que ve el vídeo y a mí me está mintiendo él él dice que no conoce a kiko ahora él dice que trabaja para una persona que sí trabaja con kiko con kiko la quema bueno de momento vamos a creerle y vamos a creerle por lo siguiente no es bueno alentar la conducta de los sectores de poder y claro está que el ministerio público es un sector de poder en los que por la simple sospecha se le puede no tanto hacer que una persona pasa un susto sino que por un malentendido a esa persona en buen dominicano le den para abajo entonces vamos a creer momentáneamente haciendo uso de la presunción de inocencia de lo que dice el chino que él no conoce a kiko la quema ahora yo les voy a dejar el vídeo para que ustedes lo vean y opinen si este muchacho apurado el chino dice la verdad mientras tanto seguimos con la saga kiko la quema que no creo que sea lo que está planteando josé la luz pero bueno vamos a ver aunque que el final ya usted puede imaginar por dónde va vengo a cooperar con la autoridad porque no tengo nada con ese caso con ese caso vengo a entregarme voluntariamente no sabemos el único vínculo que tengo con jonathan que trajo conmigo tengo vínculo con kiko que tipo de trabajos de trabajo con jonathan prego mecánica de buggy técnico de buggy pero tú has conocido a kiko es una persona de aquí del pueblo que la mayoría con no conozco a kiko porque tú entiendes que se están haciendo estas acusaciones porque él lo conoce a kiko trabaja él trabaja con él me imagino de los vehículos yo el verá conmigo nada más mecánica de buggy vehículo él no verá conmigo vehículo mecánica de buggy atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra y